¿Qué es el movimiento de restauración peronista? Entonces estamos en esa situación donde creemos que los gremios tienen que tener un rol protagónico y por eso se da ese crecimiento en tan poco tiempo. A mí me pasa en lo personal, en Berizo nosotros tenemos una lista cargada de gremios también, de militancia. A mí me toca ser uno de los candidatos más jóvenes de la provincia de Buenos Aires, que eso también alienta a ver cómo se dio paso también a la juventud y a la renovación del peronismo. Es un compromiso y hay que asumir todas las responsabilidades necesarias para afrontar este desafío. A votar cumplir, sin duda, sin duda. Necesitamos poner en valor la palabra, poner en valor los sentimientos, poner en valor las convicciones que tienen que ver con eso el peronismo y tiene que ver con cumplir, siempre cumplir de cara a la gente. Nosotros decimos que uno de los errores que cometimos fue que la política se hablaba a sí misma y de espalda a la gente. Hoy nos ponemos de cara a la gente para que la gente decida y que siempre se incline a quien cumple.